Letanías a San José Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticismo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró Administrador de su Casa y Príncipe de toda su posesión. San José, Protector Nuestro, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Concédenos una vida justa y una muerte santa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. San José, ruega por nosotros.